vamos a hacer un ginger black y claro que con black label agarro el johnny walker black label, una gaseosa de jengibre britbic ginger ale, un sirope de jengibre, el bitter angostura para quebrar un poco lo dulce y un vaso bien chic, sin un vaso chic no tienes un drink chic y el hielo también tiene que ser chic, vamos a usar una roca de hielo y comenzamos con una dosis de black label que es un whisky bien chic y lo vamos a dejar más chic aún con este licor saint germain que es sensacional mis amigos, es un licor de flores de sauco, le vamos a entrar con un cuarto más o menos 15 ml, le vamos a colocar algunas gotas de sirope de jengibre, si no tuvieras le puedes poner una rodajita chiquitita de jengibre que queda muy bien, agarro el bitter angostura y le vamos a colocar solo dos gotitas chiquititas, revolvemos un poco y vamos a completar con la gaseosa de jengibre, brit big spicy ginger ale, adoro este sonido, miren que refrescante mis amigos, revolvemos suavemente y para decorar vamos a hacerlo bien minimalista, solo con esta ramita de menta, que maravilla mis hermanos, vamos a probarlo, sensacional, jengibre con whisky está buenísimo, si no tuvieras el black label puedes hacerlo con el que tengas en tu casa, así que háganlo chicos, postea nuestras historias etiquetando arroba drinkeros al con el nombre del drink ginger black, que los más bonitos los vamos a subir a nuestras historias, volvámonos drinkeros, beber con moderación